¡Mierda, Mikey! ¡Que no, que no! Venga, tío. Necesito algo que me ayude. Sí, hazte un lavado de bajos con champú a la muela y búscate un curro. Estoy empezando a verlo claro. Se te está pasando el efecto de los tres meses del enganche. Luego te pasa... ¡Espera, espera, espera! ¿Tienes algo para una herida en la pelota? No te pasa nada en la pelota. ¡Ahora sí! Puta cacha. He visto muchas cosas, te cuento las fundamentales. Propaganda, me abre por favor para entrar en los portales. Piden de puerta en puerta, buscan una solución. Si no le das nada, roban tu celpudo o te arrancan el bufón. Tu corazón entra en acción, estás helado y el sudor subiendo. Domingos mis a la puerta del convento siempre estás pidiendo. Adelgaza rápido, fuma chinos, verás como no te arrepientes. Papel de plata hasta atrás y perderás todos tus dientes. El Hong Kong seña el tatuaje, se remanga la camisa. Pone la droga, mata lentamente, pero yo no tengo prisa. Rúcame pasta, di que llevas una gestión de libros infeliz. Si no te has ni leído las instrucciones que van dentro del Saniquid. Hong Kong, muleta sin pierna, chuta en boca, viene a por ti. Coge la chuta, quiere clavarla, dice toma un regalín. Le importa un comino a arruinar tu vida, no tiene nada que perder. Le están matando el SIDA y eso le hace enloquecer. Dagas palos y apuñalabas a la patacoja. Beben el águila negra y el super cartones de Rioja. Cuchara, sustancia, pechero, limón, aguja y moja. Vimos brazos como coladores, tú sabes lo que digo Borja. Lobos vestidos de cordero que se quiten el disfraz. Te cuento, esta es la historia, plaza de la libertad. Camellos dicen que no tienen, cuando polis vienen. Esto es un homenaje a Walter, que Buenos Aires te lleven. Lobos vestidos de cordero que se quiten el disfraz. Te cuento, esta es la historia, plaza de la libertad. Camellos dicen que no tienen, cuando polis vienen. Esto es un homenaje a Walter, que Buenos Aires te lleven. Hay un yonki que en pantalla queda quieto en una baldosa. Vaya donde vaya, se duerme de pie, tú mira que cosa. Va Solu, habla Solu, se tiran de maestría. Solo cuando habla con Dios, luego ingresa en psiquiatría. Carreras pa' acá, carreras pa' allá, el camello se retrasa. Brigadante y boobies en mieles, pero la madera de ellos pasa. Acampadas en escaparates para dormir por la noche. Sabes conducir, da igual, no aprendas, muchos jonos tienen coche. Chocolate, ferrero, roche, la metadona ya no te vale. Los chinos te dan un buen volao, pero de tantos ya no te saben. Escucha y fuma de esta base, a ver si te empeora. Inunda tus pulmones de buena mierda, trida de zamora. Historia de mi vida, en un barrio de yonkis. Discusiones y peleas, de malditos al timbakis. Son monkeys, como no, fuman chinos de estrangis. A quien se envía politono, necesito un par de trangis. Papá Noel os dejará un cargamento bajo el pino de jacopuro. Muerte placentera, te auguro, fucking yokis, lipeame el culo. Papá Noel os dejará un cargamento bajo el pino de jacopuro. Muerte placentera, te auguro, fucking yokis, lipeame el culo. Lobos vestidos de cordero, que se quiten el disfraz. Te cuento, esta es la historia, plaza de la libertad. Camellos dicen que no tienen, cuando polis vienen. Esto es un homenaje a Walter, que buenos aires te lleven. Lobos vestidos de cordero, que se quiten el disfraz. Te cuento, esta es la historia, plaza de la libertad. Camellos dicen que no tienen, cuando polis vienen. Esto es un homenaje a Walter, que buenos aires te lleven.